Busco a mi perro perdido, se escapó con los ruidos de esta oscura fiesta infernal. De esta fiesta oscura fin de todo, de esta fiesta oscura fin de todo. No te vayas de mí, ya no quiero estar solo. Suave como una noche de verano, puedo rendirme pero no quiero ser como era antes. Busco a mi perro perdido, se escapó con los ruidos de esta oscura fiesta infernal. De esta oscura fiesta infernal, de esta fiesta oscura fin de todo, de esta fiesta oscura fin de todo. Busco a mi perro perdido, se escapó con los ruidos de esta oscura fin de todo. Gracias. Gracias.